1, 2, vienes llegando, 3, 4, lo duro está aquí. 1, 2, vienes llegando, 3, lo duro está aquí. 2, vienes llegando, 3, lo duro está aquí. 3, 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 vienes llegando, 3, lo duro está aquí. 4, 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 vienes llegando, 3, lo duro está aquí. 5, 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 vienes llegando, 3, lo duro está aquí. Yo me pescabaré Hoy me voy al cabaret No me esperes a cenar Yo me pescabaré Hoy me voy al cabaret Hoy me voy al cabaret No me esperes a laburo, no Yo me pescabaré Si mañana no aparezco Yo me pescabaré No me esperes a cenar Yo me pescabaré Ellos te señalan el caminar Basta la mirada cuando pasas Murmullos entre dientes Vos sabes cómo eres Vos sos uno de los besos Y cómo decirles Y cómo decírselos Somos de las huestes De las huestes del rock Somos de las huestes De las huestes del rock Maldita dosis de roturo Te vamos a dar Amantes de la ciudad Como de lugar Solo los del palo Saben distender Vos sabes por qué Vos sos uno de los nuestros Y cómo decírselos Y cómo decírselos Y cómo decírselos Somos de las huestes De las huestes del rock Somos de las huestes De las huestes del rock De las huestes del rock Vamos a hacer un silencio para alegrar a los tontos Son voz de las muertes, de las muertes del rock Son voz de las muertes, de las muertes del rock Son voz de las muertes, de las muertes del rock Son voz de las muertes, de las muertes del rock Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Voy a pasarte a buscar Será distinta esta vez Vamos a hacer la ruta En mi Chevrolet 73 Vamos a encontrarnos Pero es que cómodo es Que fluya nuestra lujuria En mi Chevrolet 73 73 Su moto ruge por las luchas Cuando salimos a rotar Con su negro mate Y un estilo tumbero Floco de papeles Pero con ganas de andar ¡Gracias! 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 Olvide traer mi carpa Y filo para el motel Vamos a pasar la noche En mi Chevrolet 73 En mi Chevrolet 73 73 Su moto ruge por las luchas Cuando salimos a rodar ¡Gracias! Con su negro mate Con su negro mate Y un estilo tumbero Floco de papeles Pero con ganas de andar ¡Gracias! Es mi Chevrolet 73 ¡Oh! ¡73! ¡Oh! ¡73! Su moto ruge por las luchas Su moto ruge por las luchas Cuando salimos a rodar Con su negro mate Y un estilo tumbero Floco de papeles Pero con ganas de andar ¡Hey! Ey! Ey! ey Ey yap ¿Y qué podrá llenar este vacío? Que nada en el mundo puede reemplazar ¿Quién podrá marcarnos el camino? Ser punta de la sala no es fácil lograr Hoy quiero escuchar este sonido Su llor de prolijo Quiero creer que aún estás acá Vi la pantalla del mundo nuevo Mostrándome eso que no quería aceptar Pasan los días y aún no consigo Asumir la gruda realidad Recuerdo caravanas hechos dando tu destino Y un testo frío que dirrumpe la paz ¡Gracias! 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 Como el ángel del rock Yo te recuerdo Fuiste en mí la piedra fundamental Guía de mis manos Si mi alma me enseñaste del blues al metal ¿Cómo no sentir ese dolor dentro mío? Si de crío ya viajaba en tu imaginación En tu imaginación En mi imaginación En mi imaginación En medio de eso Donde nadie puede alcanzar Sube la espuma Con la brisa del mar Y atravesando el tiempo Sigue el hombre saturado De su mala suerte sigue igual Y atravesando el tiempo Sigue el hombre saturado De su mala suerte sigue igual Él busca todo Sigue el hombre saturado Mientras yo muero siendo un grito de paz Y atravesando el tiempo Sigue el hombre saturado De su mala suerte sigue igual Y atravesando el tiempo Sigue el hombre saturado De su mala suerte sigue igual Y atravesando el tiempo Y atravesando el tiempo Donde nadie puede alcanzar el tiempo Y atravesando el tiempo Y atravesando el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue el hombre saturado, en su mala suerte sin igual Y atravesando el tiempo, sigue el hombre saturado, en su mala suerte sin igual ¡Gracias! No comparto tus delirios de grandeza, en sus azcales mundo, en sus pies crees poder Y sus consecuentes berretinas de princesa, pues su majestad no da que temer Sacude tus curvas que hipnotizan a esos hombres, que ciegos por vos están Y como un limón les exprimirás, todo su dinero en dignidad Yuda negra No seré tu presa, no, no me vas a tener Yuda negra Te lo juro que haces todo para ser una puta con poder Que a tu propia te darán años y esperas Como mantis religiosa y tu canibalismo sexual De los machos de tu especie te aprovechas, siguen cayendo aunque conocen el final Sacude tus curvas que hipnotizan a esos hombres, que locos por vos están Y como un limón les exprimirás, todo su dinero en dignidad Yuda negra No seré tu presa No seré tu presa, no, no me vas a tener Yuda negra Se lo juro que haces todo para ser una puta con poder No seré tu presa, no, no me vas a tener No seré tu presa, no, no me vas a tener Sacude tus curvas que hipnotizan a esos hombres, que locos por vos están Y como un limón les exprimirás, todo su dinero en dignidad Yuda negra Yuda negra No seré tu presa, no, no me vas a tener Yuda negra Se lo juro que haces todo para ser una puta con poder Yuda negra 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 Esta noche quiero amigos, rutas y rock'n'roll Yuda negra 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 Porque esta noche En dos ruedas En dos ruedas voy 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 Esta noche quiero Esta noche quiero Esta noche quiero Amigo, disfruta, si lo que no En dos ruedas voy En dos ruedas voy En dos ruedas voy Como buen samaritano el domingo no laburas Ya jugaste al callejero pero el target no te da Manejas la democracia como empresa de papa Cuando te molesta, cuando te molesta alguien lo limpia sin importar Si es por derecha, si es ilegal ¿Para cuánta gente puede afectar, no te importa, solo se importa el que miran Como un sirrepublicano y de gran mediocritad, solo van tus intereses, nuestra enferma sociedad Caprichoso, si es por derecha, si es por derecha, es todo esto lo que me hace marginal Y te molesta la realidad Y te molesta la realidad De un cartonero Y la ancianidad Así lograste que el bolche de mi que no te quiera saludar Y te molesta la realidad Y te molesta la realidad Y te molesta la realidad Y un cartonero Y un cartonero Y la ancianidad No, no se importa Solo se importa el que miran ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!